BOLE YANDO Un sani n'iha n'ambuka Panodripu y en escandaja Indi notan de putin Ayy! Gantri no putap Manga golele man yey Ma padre y gar make money En saigo en telitutacion Yey! Pint money baby girl Ayy! Ayy mani Buccha gonga uri ni ma wangre Bocsutay n'iha n'iha n'este seman m'oyy Usaka shaka piki day Que do tempo qi do figanche boye Disho waru tuke Bajaro kutigira jenote Usaka shaka piki day Que do tempo qi do figanche boye Disho waru tuke Bajaro kutigira jenote Disho uri pati yaga mongja To waramu nona wupire Usaka shaka piki day Que do tempo qi do figanche boye Nam pongo kwa tanti mo nem bongo Oji maroshi n'o zino Gati sa nikati chano Nangati nyanga nyanga n'iha 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 Gontak hatabuguban di Mange gosse jenote невu.. Macaduni n'iha nani moenquilla B 對不對 jake gifiques Longa da nonesi k unfri Gute kutigira jenote Back in the USA Used to hustle each and every day Fade my way making money Come on honey, roll with me now What's up, brother? What's up, what's up, candula? Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!